ORT informa. Es decir, no sabe, piensa que está en una fiesta y es el anfitrión. Por ello, en lugar de pensar en viajar a España, la India y otros lugares de Europa, debería preocuparse por servir a quienes lo llevaron al cargo. Y hoy están desilusionados por las condiciones en que se encuentra la ciudad, que no son dignas de la capital de Tamaulipas. Así lo expuso la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Personal de la zona militar en el sur de Tamaulipas instaló un módulo para el reclutamiento de elementos para la Guardia Nacional, en el que se inscribieron a hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad. Señalaron que la convocatoria es mixta y que es la primera que realizan en Tamaulipas, al tiempo que reconocieron que ignoran si habrá otras. Tras inscribirse en el portal de la Sedena, se validan los datos y se expide una tarjeta de concursante en uno de los 26 centros de examen en el país. Se les aplica una prueba de capacidad física en marzo y los resultados finales se publicarán en la página de la Sedena del 24 de junio al 31 de julio. Tras el conflicto registrado en 45 empresas maquiladoras de Matamoros, donde miles de trabajadores emplazaron a huelga, las autoridades temen que en Tamaulipas crezca el brote de movilizaciones, es decir, que los obreros en otras empresas como en Reynosa y Victoria se unan a los movimientos en busca del incremento salarial. Las autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconocen que las posibilidades de que más obreros paren labores siempre existen.